¿Qué onda pues chicos? Estamos en la siguiente parte, esta vez a 60 FPS, espero se alcance a ver chido. Y bueno, muchos me han dicho que me faltó explorar la iglesia de San José, la que se encuentra abajo de esta iglesia, de que es la Basílica Menor de Guadalupe, así que acompáñenme a adentrarnos y ahorita aprovechar que no hay mucha gente, eso sí, está oscuro y da un poco de miedo. Ya acabo de entrar, nada más me salí a rectificar a qué hora es el horario, no me vayan a encerrar ahí y ahí sí me voy a espantar, porque ahí mismo están las criptas, así que acompáñenme. Y por aquí tenemos la oficina que se encuentra en la parte de atrás, las criptas Iglesia de San José de Díaz, de visita viernes, sábado y domingo, horario de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 y media de la tarde. Y bueno, pues chicos, me parece que no hay gente en la parte de acá abajo, no voy a poder hablar a partir de ahorita, así que todo va a estar con musiquita y silencio totalmente. ¡Gracias! 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 Y bueno Pachucos pues ya terminando de explorar la iglesia secreta de aquí de Pachuca. Vaya que está interesante, tiene imágenes bastante chidas y como dicen, el Cristo durmiente, así que muchos niños le tienen miedo a este tipo de imágenes porque en una de esas, ¡uh! se espanta y bueno, si quieren pasar a ver el video de esta iglesia, lo que es la Basílica Menor de Guadalupe la pueden ver ya en este canal y bueno, pachucos, espero les haya gustado la continuación del video de esta gran iglesia, Basílica Menor de Guadalupe ubicada en Pachuca, en la calle Benito Juárez nada de gente, lo cual estuvo más chido nada de incomodidad por ahí